En busca de un libro nuevamente en la Biblioteca Pública Municipal Alonso de Ercí y Zúñiga. Esta casa que, como todas otras casas, tiene un jardín y por supuesto una pequeña huertita. Y justamente esa es la invitación que tenemos el día de hoy para ti, sobre todo si quieres compartir tiempo con los más pequeños de la casa, que pases un tiempo de calidad con ellos a través de este libro llamado Huerta, cosecha lo que siembras. Es un libro de Mónica Marín, La Chacra, Huertos Educativos e Ilustraciones de Yael Frankel. Allí puedes encontrar distintos tipos de cultivos, tipificados por supuesto de acuerdo a cada hortaliza. Y también puedes encontrar tablas en las cuales puedes encontrar los distintos tamaños de las verduras que tú logres plantar en tu huerto. Es una completa guía de huerto urbano, sin embargo está hecha para que la puedan entender y disfrutar los más pequeños de la casa. Queremos contarte que este libro lo puedes obtener en la app BP Digital. Allí tú te lo guías y participas como en cualquier otra biblioteca común y corriente. Solicitas en préstamo o en reserva algún título como Huerta y luego de ello tú puedes obtenerlo. Finalmente tras dos semanas tu copia del libro que estaba en tu dispositivo móvil desaparece y de esa manera se cuida los derechos de autor de los autores que colaboran con BP Digital. Queremos despedirnos acá y queremos darte un gran abrazo de parte del equipo de nuestra biblioteca y contarte que estaremos nuevamente en busca de un libro. Gracias por ver el video.